Buscando el uno en la carta, la escribía tan cansada que sentía solo se hablara de ella y de ti nada. Las añoranzas en las consultas eran solo películas. Pasó aquel lugar atrás, cerca de la cocina. Pensaba en su rostro delgado y pálido, en su pelo hasta la cintura, tan parecido al amor adolescente, sin mirar atrás. Tan pasión estoica, tan valiente para los lunes, tan hiriente hasta los viernes, proclamó el infierno que los separó. Fueron las pasiones desmedidas, compañeras, cantores, amigas, sombreros, serenatas de día, miré hacia adentro. Ella está mejor, situada al frente, ves las culpas mías. Siempre vas tu rostro en cada viaje en despedida. Quiero saludos de manos, sin abrazos, menos besos. Tantas promesas de versos, vino sidra, copas en trivia. Si me alcanzara la noche, hablara de la letrada, cansada, que ya obvia tosadía. Quiero pintar tus amores, tal si ya antes existían. Hasta las flores pediste sabiéndolo en rosas perdidas. Tanto creaciones de celos, ahora o nunca. Dramas hasta llorar despedidas. Terminada la visita del paciente, deja todo el desastre en el lugar. Tan épica la expresión de arriba hasta abajo, replicada por la aprendiz y las galenas, que era el dos.